Buenas noches, Iglesia en el Lugar Santísimo. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más aquí a Nuevamente. Les cuento que el día de hoy estoy muy contenta porque decidí que quiero contarles la historia, la historia que yo viví con respecto a la depresión. Podría haber traído invitados, podría haber traído historias que me han contado, pero qué más sino desde mi propio sentir, desde mi propia experiencia, compartirles a ustedes algo que sufrí durante un año y medio en mi vida cuando tenía 19 años. Hoy en día con 34 le doy gracias a Dios por haberme sacado adelante y porque nunca, nunca más he tenido que volver a sufrir lo que sufrí en ese entonces. Durante muchos años yo sufría situaciones de salud que yo no entendía y no comprendía, pero nunca las asocié con un tema de depresión. Después de muchos años empecé a tener síntomas parecidos a los que yo les relaté. Yo estaba de vacaciones en Nueva York visitando a mi papá y empecé a tener diferentes sensaciones en el cuerpo, sudoración excesiva, mucha sed, no podía dormir muy bien en la noche. Empecé a tener pensamientos un poco extraños a decir verdad, en donde sentía que no valían la pena, en donde yo no era importante para nadie. Y estos pensamientos poco a poco me empezaban a llegar como a un tipo de ideación suicida. En esas mismas vacaciones yo había quedado a encontrarme con mi mamá en Jacksonville, Florida y tuve la oportunidad de viajar en avión con ella. Y en uno de los recorridos sufrí un ataque de pánico, cosa que también era demasiado extraña para la vida que yo había vivido hasta ese momento. Y yo decía, ¿qué está pasando? Era muy extraño tener mi cuerpo de esa manera, era muy extraño querer descansar y no poder hacerlo. Era muy extraño querer dormir y estar cansada realmente y no poder dormir. Tener una sensación de persecución constante. En muchos momentos tuve sensación de muerte en el mí, en mi cuerpo. Yo sentía que si me dormía, mi corazón en cualquier momento iba a dejar de latir. Tuve, obviamente, empecé a tener como situaciones muy difíciles de llanto, de preguntas. Y bueno, muchas situaciones que se fueron desencadenando porque además el tipo de depresión que yo viví venía enlazado con un trastorno de ansiedad bien profundo porque todo el tiempo estaba con sensación de angustia, con sensación de ahogo. Bueno, fue realmente una etapa bastante dura en mi vida. Y todo esto empezó allá, en Estados Unidos. Cuando yo regresé a Colombia, yo pensaba o sentía que esto iba a acabar ahí. Porque yo dije, nada, el problema fue allá. Seguramente algo que se desató allá fue lo que me llevó a esta situación. Pero no, me encontré con que al llegar a Colombia, muchas veces al dormir, estaba teniendo alucinaciones, estaba teniendo como sensación de voces extrañas en mi mente. Total sudoración en las noches. Me despertaba y tenía la pijama totalmente emparamada. Y empecé a dormir con mi mamá. Empecé a dormir con mi mamá porque me daba pánico estar sola en mi habitación en que todo esto me estuviera sucediendo. Que yo me despertara y sentía que yo me estaba enloqueciendo. Para este tiempo yo no conocía mucho de Dios, pero ya me habían hablado de Dios. Así que empecé a buscar más profundamente de Él. Yo sentía que yo podía manejar la situación. Y mi familia realmente estaba ahí al lado mío. Y creía que con esto era suficiente. Después de un tiempo me di cuenta que no era así. Me di cuenta que tenía que buscar ayuda. Así que en mi universidad me ofrecían un tratamiento de psicología al que tenía derecho por ser estudiante de la universidad. Hice uso de estas sesiones. Y en estas sesiones la psicóloga definió que yo debía tener una consulta por psiquiatría. Fui al psiquiatra. Pero sorpresa que cuando estuve en el psiquiatra, esta persona nunca me miró a los ojos. Nunca me preguntó cómo estaba yo. Nunca me hizo ningún tipo de consulta. Y simplemente decidió que me iba a medicar sin saber nada de mí. Esto realmente para mí fue decepcionante porque yo esperaba el trato profesional. No fue así. De modo que cuando salí de ese consultorio, rompí mi fórmula médica y dije, yo con Dios puedo. Creo que pude por mucho tiempo, pero realmente no fue suficiente. Entre el lapso del año y medio, yo tuve varias situaciones en donde mi cuerpo no respondía. Tuve fiebres muy altas. Amigdalitis. Me daban una cantidad de enfermedades que ustedes no se imaginan. Era increíble. Esto me daba a mí una sensación de angustia. Yo lloraba mucho, pero mi mamá y mis hermanas estuvieron ahí presentes siempre. Yo tuve que guerrear contra esos pensamientos de suicidio. Y lo batallé realmente con la palabra de Dios. Con adoración. Yo adoraba mucho al Señor. En esas situaciones me encerraba en el baño. Y entraba en adoración profunda con Él. En las noches, mientras dormía, colocaba música. Y era lo único que me ayudaba a conciliar el sueño. Los días eran largos. Porque las noches, las noches eran muy difícil conciliar el sueño. Y en la mañana finalmente lograba descansar un poco. Un poco. Porque entre tanto también empecé a tener un pito en el oído. Así como cuando las personas están con problemas de equilibrio. Y me tuvieron que examinar el oído. Bueno, ustedes no se imaginan cuántos exámenes médicos me tuvieron que hacer. Y todos los exámenes salían normales. Era evidente que era una depresión. A ese momento tal vez yo no tenía la experiencia que tengo hoy en día. Pero empecé a comprender que si estaba viviendo esta situación, era para algo. Y si en el futuro esta situación le iba a ayudar a alguien más. Pues bueno, estaba dispuesta a vivirlo y a lucharlo con fortaleza. Así que esa fue mi decisión. En algún momento, en alguna de las veces que me tuvieron que llevar a la clínica de urgencias. Me habían canalizado. Y cuando me canalizaron yo estaba en un estado de ansiedad impresionante. Al punto de querer arrancarme la canalización. Y yo le decía a mi mamá, quédate conmigo, quédate conmigo. Porque creo que yo no me puedo controlar, por favor, ayúdame. Y hubo un momento en el que me habían inyectado un travenosa dipirona. Porque tenía una fiebre muy alta que no me había bajado con nada. Y le dije a mi mamá, mamá, necesito que me llames a la doctora que está en turno. Porque necesito hablar con ella. Mi mamá me ayudó y la llamó. Y yo hablé con ella. Traté de mantener la calma y organizar mis ideas. Y le dije, doctora, yo llevo tantos meses en esto. Ya probé psicoterapia, ya probé psiquiatría que no funcionó. Porque la persona, le conté lo que ya les acabo de contar a ustedes. Entonces, he intentado absolutamente todo y nada ha funcionado. Yo necesito una interconsulta por psiquiatría. Necesito que me ayuden. Y en este momento, quisiera pedirle el favor que me dejen una sedación o que me ayuden a dormir. Porque estoy en un estado que creo que no puedo soportar. La doctora me respondió y me dijo, por el estado de conciencia en el que estás y por cómo me lo estás contando, te voy a ayudar. Y vamos a pedirle interconsulta por psiquiatría. Y ya el enfermero viene por ti. El enfermero llegó por mí. Me pusieron en una camilla. Y desde ese momento no me acuerdo de nada más. Hasta cinco horas después cuando me desperté. Creo que hoy fue lo mejor que me hayan dormido. Porque ustedes no se imaginan el estado en el que estaba. El caso es que la historia desde ese momento cambia. Cuando el psiquiatra llega en la noche y me ve. Él me dice, entonces me la llevo para la clínica. Él me estaba proponiendo internarme en un psiquiátrico. Y yo me reí. Y yo le dije, no, doctor, yo no estoy tan grave. Y él me dijo, ¿está segura? Y yo le dije, sí, señor. Me dijo, listo. Entonces, cuéntame. Y él me hizo una entrevista. A partir de mis respuestas, él tomó la decisión de medicarme. Me enviaron un medicamento XY que no voy a mencionar acá por seguridad para las personas que pueden utilizar esto en su contra. Y bueno, me dieron de alta en esa noche. Llegué a mi casa. Realmente creí que estaba bien, pero no. Cuando llegué a mi casa, la situación volvía y se repetía una y otra vez. Y lo triste de esto es que el medicamento no lo vendían en las noches porque a partir de las 10 de la noche o 11 de la noche creo que no venden medicamentos psiquiátricos ni con fórmula. Porque, bueno, hay personas que hacen mal uso de este tipo de sustancias. Cuando finalmente pude empezar a tomar el medicamento, que fue al día siguiente, fue muy duro. Fue muy duro porque tuve que probar y sentir cómo se me adormecía el cuerpo, cómo quedaba en un estado de letal, un poco extraño. Y decidí que bajaría la dosis. Yo no le dije nada al psiquiatra, cosa que está muy mal hecha, pero me bajé la dosis. Y empecé a ayudar de ese modo, empecé a utilizar los fármacos y en ese momento no había psicoterapia, ya no estaba tomando psicoterapia. Y con Dios, con Dios y el psiquiatra. Funcionó. Para la gloria de Dios me ayudó mucho haber tomado la decisión de buscar la ayuda médica. Me ayudó demasiado el haber tenido a mi mamá, a mis hermanas rodeándome constantemente. Nunca me dejaron sola. Ellas hacían turnos en las noches, en las tardes. Nunca, nunca, nunca me dejaron sola. Esto fue un tiempo que yo hoy en día recuerdo con gratitud y que hoy en día como psicóloga entiendo el origen de lo que viví. De situaciones de años anteriores que habían generado un estrés absoluto en mí como persona, pero que no había sido expresado ni había salido a la luz. Y salió en mi adolescencia, en mi juventud. Así que, bueno, esta es mi historia. Para la gloria de Dios puedo decir que desde el momento en el que el Señor me sanó, dejé de tomar los fármacos. Nunca más he vuelto a tomar nada, absolutamente nada. Desde hace 14 años que fui libre de esto. Y soy una mujer libre, total y absolutamente la de depresión. Le doy gloria a Dios porque es solo por él y con él logré sacarlo adelante. Gracias a la medicina porque también nos ayudan. Son importantes en este proceso. Por favor no hagan caso ni soy la medicina. Es importante ayudarnos. Y inevitablemente mi familia. Mi familia fue fundamental. Ustedes no se imaginan cuánto. Fueron súper importantes en este proceso. Así que, querida iglesia y a todos aquellos que escuchan este video. Espero que para ustedes sea de utilidad este testimonio. Y si están viviendo una situación o conocen a alguien que lo está viviendo. No duden en invitarlo a tener una psicoterapia. Por favor, denle like a este video y compártanlo. Hagamos viral este tipo de información. Recuerden las cifras de las que les hablé. Por favor, no dejemos que la depresión tome más vidas. Hagamos algo urgentemente por nuestro planeta. Ya estamos haciendo algo compartiendo la palabra de Dios. Pero no podemos olvidar que hay situaciones de las que no podemos escapar. Así que, declaro en esta noche que toda depresión se va en el nombre de Jesús. Y que toda persona que está pasando por esta situación es libre. Es libre en el nombre de Jesús. No hay batalla que tú no puedas ganar con el Señor. No existe batalla que el Señor no haya ganado. Así que yo declaro libertad sobre todas aquellas personas que se encuentran cautivas en una depresión. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina